Hola, aún seguimos aquí en Chiapas. Son exactamente las 12 de la noche y estamos en un cruce de caminos. En este lugar la gente comenta que personas que practican magia y cosas así, vienen a probar sus poderes entre ellos y a transformarse en animales, diferentes tipos de animales. De hecho, es común que encuentren en esta zona, así, agujeros, donde llegan a tirar cosas medias raras, ya saben, así como velas y cosas de animales, partes de animales y fotografías y cosas así, rituales. Incluso cuenta la gente que es común que vean bolas de fuego en esta zona. Miren que oscuro está todo por acá. Y bueno, vamos a tratar de acercarnos un poquito a la zona donde está un poquito más iluminada. Incluso para cruzar de un lugar a otro, pues la gente tiene que pasar por este lugar, que pueden ver, que no hay ni una lámpara, ni un poste de luz en toda esta zona. Y pues si a veces les ha tocado ver que los observan, una especie de licántropos, por así decirlo, lobos o perros del tamaño de una persona, que por lo general se encuentra parada a un lado de los caminos, así como por ejemplo, entre las ramas, entre los árboles. Y lo que la gente comenta es de que ven a estos seres sin piel, que se ven completamente descarnados. Y incluso hay quienes les ha tocado venir por estos lugares y se han topado con personas haciendo peticiones así de muñecas, ya se imaginarán de qué tipo. Y bueno, pues si está pesada la vibra aquí, no sé si alcanzan a ver, o sea, es un bosque aquí, completamente, si alcanzan a ver las ramas y los árboles, todo está ahí atrás. Y bueno, pues vamos buscando hacia las orillas del camino, porque es donde acostumbran ver cosas raras. Aquí la gente cuenta que no solamente se transforman en perros, los nahuales, sino que también suelen transformarse en animales domésticos como gallinas, patos. Algunos comentan que es muy común ver a una mujer con rostro de yegua, le dicen acá. Y comentan que esa mujer va caminando y si la va siguiendo, pues por detrás se ve muy, muy guapa, que tiene un cuerpo muy bonito. Pero que por lo general los hombres alcohólicos van siguiendo a la mujer porque la mujer los va llamando, los va llamando. Y se van adentrando cada vez más a la espesura del monte. Y ya cuando se alegran, digo ya cuando logran acercarse a la mujer, la mujer gira el rostro y ven que tiene este rostro de caballo. Entonces pues sí es impresionante, muchas personas dicen que se vuelven locos o días después de haber contado lo que vieron, fallecen. Pues esas son las cosas que cuentan de esta zona, ¿no?